Egipto, en el corazón del imponente desierto del Sáhara. Es una tierra rocosa, arenosa, que se extiende bajo un sol abrasador. Un vacío hostil, pero precioso. Podríamos pensar que nada que se precie puede sobrevivir en un lugar así. Sin embargo, en Egipto encontramos un amplio abanico de biodiversidad. Y fue la cuna de una de las mayores civilizaciones que el mundo ha conocido. ¿Cómo puede existir este paraíso arenoso? El secreto es más valioso que los tesoros de los faraones. El elixir de la vida. El elixir de la vida. Guayle, Egipto. Egipto está situado en un emplazamiento único. Es el único país que comunica el norte de África con Oriente Medio y la variada biodiversidad de ambos. Al ser un puente entre dos continentes y dos mares, ha sido una gran potencia comercial durante milenios y ha visto nacer reinos que han dominado la región. Pero aproximadamente el 95% de su superficie es desierto. El promedio anual de lluvias del país es inferior a 18 milímetros por año y algunas zonas se conformarían con llegar a esa cifra. ¿Cómo puede haber vida en este abrasador desierto? La respuesta es... por el agua. Pero, ¿de dónde proviene esta agua y cómo nutre esta tierra aparentemente desolada? Es una historia llena de mitos y sorpresas. Los océanos son la fuente más importante de agua de la Tierra. Cubren un 70% de su superficie. Hace aproximadamente 30 millones de años, Egipto sólo estaba rodeada por el mar Mediterráneo. Pero las grandes fuerzas tectónicas de Egipto separaron al continente africano del asiático y se originó un mar nuevo. El Mar Rojo. Al no disponer de demasiadas fuentes de agua dulce y tener una tasa muy elevada de evaporación, se convirtió en uno de los mares más salinos del mundo. Sin embargo, eso no impide que tenga una gran biodiversidad en sus aguas. Más de un 10% de las especies de peces que viven en sus aguas no se pueden ver en ningún otro lugar. Además, en él podemos encontrar una gran cantidad de corales preciosos y únicos. Algunas de sus especies incluso han pasado a formar parte de la mitología. Hace más de 3.000 años, se empezaron a contar historias de sirenas por la zona. Mucha gente cree que las historias se inspiraron en el dugongo. También llamado la vaca marina, su apodo deja entrever que dista mucho de lo que los humanos llamamos belleza. Pero este amable gigante tiene una cierta elegancia. Vive en aguas costeras de poca profundidad y sólo se alimenta de plantas marinas. Los bigotes que tiene alrededor de la boca y su poderoso y flexible hocico le permiten encontrar y arrancar de raíz las plantas de pastos marinos de estas cálidas aguas. El dugongo nada por estos pastos marinos dejando inconfundibles trazas de comida a su paso. Los dugongos necesitan alimentarse de una enorme cantidad de plantas marinas. Este frágil ecosistema ayuda a oxigenar las aguas y es un santuario para peces y otros animales pequeños. Es habitual confundir grupos de anguilas jardineras con plantas marinas en movimiento. Agrupadas por centenares se sumergen, serpentean y comen plankton que les traen las corrientes marinas. Las anguilas jardineras sólo nos enseñan una parte de su cuerpo porque entierran sus colas en las madrigueras de arena que han excavado en el suelo marino. Su madriguera es un hogar del que nunca van a salir, ni siquiera cuando se apareen. Es un lugar seguro en el que se refugian cuando algo las altera. Aunque de este gigante del océano se pueden fiar. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo. Puede llegar a medir 20 metros y a pesar la increíble cantidad de 34 toneladas. Para nutrirse debe ingerir una enorme cantidad de alimentos, aunque también se alimenta de plankton. Incluso cuando nada a un ritmo pausado de 5 kilómetros por hora este enorme animal puede llegar a beber unos 100 litros de agua por minuto. Sus branquias, formadas por una red de filamentos llamados branquiespinas, filtran cualquier impureza de más de un milímetro. las preciosas marcas de su piel son constelaciones de puntos únicas que lo diferencian de cualquier otro espécime. Estas ricas aguas permiten que la vida se abra paso en la tierra. Hay manglares, grupos de mangles en partes protegidas de la costa, pero tienen que superar muchos problemas. Los mangles tienen unas raíces especializadas en filtrar una gran cantidad de sal, ya que el agua salada es tóxica para la mayoría de la vegetación. Si un mangle tiene un exceso de sal, la expulsa a través de sus hojas. Otro problema es que el suelo casi siempre está empapado. Si no, es que está completamente anegado. Y teniendo en cuenta que sus raíces necesitan oxígeno para sobrevivir, los mangles corren el riesgo de quedarse sin él. Para contrarrestar este contratiempo, los mangles han desarrollado neumatóforos, raíces erectas que sobresalen del agua y facilitan la oxigenación. A medida que baja la marea, emerge una próspera biodiversidad. Los cangrejos machos se apoderan de la playa y muestran su enorme pinza, quela. Cuando se alimentan, pasan la pinza pequeña por encima de la de mayor tamaño y parece que estén tocando un violín. Por eso se les llama cangrejos violinistas. Las hembras, que tienen unas pinzas más pequeñas, se apresuran a escudriñar la arena. Recogen los nutrientes que la marea que la marea baja deja a su paso depositando los espermatóforos de los machos en pequeños glóbulos. Los machos luchan acaloradamente para llamar su atención. cuento más grande tengan la quela y más rápido la muevan, más opciones tendrán de impresionar a las hembras. Mediante estas disputas también marcan su territorio y ahuyentan a otros machos en busca de nuevas madrigueras. Pero estas batallas son inevitables. Sus pinzas serán las armas con las que medirán su fuerza. Este frenético mundo está a merced de las mareas y en cuanto sube la marea se acaba la tranquilidad. De noche hay mucha actividad en estas costas. Las tortugas verdes tienen por delante una ardua tarea. Las hembras fecundadas han llegado a la playa y se pasarán toda la noche cavando un gran hoyo que les servirá para la anidación de sus huevos. Mientras los entierran saben que este esfuerzo titánico vale la pena porque sus huevos estarán a salvo durante todo el periodo de incubación. Después de pasar dos meses enterradas en la arena salen. las crías salen del cascarón durante la noche para que los depredadores no las puedan ver. Siguiendo su instinto estas pequeñas crías se arrastran hacia el agua. para ellas este trayecto es como correr una maratón. al amanecer las tortugas adultas agotadas regresan al mar. Algunos depredadores empiezan a llegar a la playa para ver si alguna de ellas ha quedado rezagada. es cuestión de tiempo que vean a esta pequeña tortuga hembra. Solo una de cada mil crías de tortuga llega a la edad adulta así que las estadísticas no juegan a su favor. pero un nido al descubierto atrae a pájaros hacia la playa y eso dará una oportunidad a esta cría. Aunque esté agotada debe seguir. lo ha conseguido. La vida es abundante en estas costas pero estos grandes mares tienen una extensión limitada. La escasa humedad de sus aguas provoca que no se puedan expandir. Al nordeste se encuentra la península del Sinaí. Este territorio enlaza África con Oriente Medio y es una de las pocas zonas interiores en las que hay abundantes lluvias. Las pronunciadas pendientes de la cordillera del Sinaí mantienen la humedad permitiendo así que haya vida. La poca agua que hay abastece a una amplia y sorprendente cantidad de animales. La cobra egipcia es la cobra más grande de este territorio. Puede llegar a medir unos tres metros. Durante las primeras horas del día se cobija en la sombra y se funde con el entorno. Acaba de ver a otra flamante especie que vive en estas pendientes. El intenso color azul eléctrico de la gama Sinaí y su constitución están diseñados para atraer a las hembras. La cobra puede aprovechar el momento porque la gama está concentrado buscando una hembra. Si la cobra se le acerca y le ataca el agama no sobrevivirá porque su veneno es tan potente que podría matar a un elefante adulto. pero la curiosidad de un inesperado invitado le ha estropeado el desayuno. Ahora es la cobra la que está en peligro. y debe desplegar lo mejor de sí misma para sobrevivir. Se pone erguida extiende las vértebras de la cabeza engrandeciendo y aplanando la zona del cuello formando una especie de capucha. De este modo la cobra parece mucho mayor y más agresiva capaz de acabar incluso con un águila ratonera inexperta. así la cobra se puede poner a salvo y permite que el agama siga con vida. si nos adentramos más en Egipto la probabilidad de lluvia cae en picado y encontramos un ambiente mucho más hostil. Esto es el Sáhara el gran desierto y su arena puede asfixiar esta tierra. Los animales que viven aquí han desarrollado unas habilidades increíbles para sobrevivir en estas dunas. Al amanecer la víbora cornuda del desierto debe ponerse a cubierto para resguardarse del calor. Al reptar por las dunas con una técnica elegantísima deja marcado su trazo en la arena. Para evitar hundirse en la inestable arena sólo entra en contacto con ella con dos partes de su cuerpo cada vez e impulsa el resto del cuerpo lateralmente contrayendo y retorciendo su cuerpo flexible y musculoso de ese modo avanza siguiendo una trayectoria oblicua por las dunas. Los reptiles como la víbora cornuda del desierto son de sangre fría aprovechan el calor de su entorno para mantener sus cuerpos calientes y estar activos. Por eso suelen ser más vulnerables a las temperaturas extremas. El desplazamiento lateral no sólo le permite avanzar por la inestable arena también evita que se exponga demasiado al calor porque la mayor parte de su cuerpo no toca el suelo ardiente en la medida de lo posible. pero ha visto un posible tente en pie y se detiene en su camino. este lagarto también llamado eslizón está calentándose tomando el sol aún es lento y perezoso en medio de la nada corre un gran peligro al tener un cuerpo grueso una cabeza en forma de cuña escamas lisas y las extremidades cortas no le ayudan a ser precisamente veloz en las dunas y sin un lugar donde refugiarse parece que no tiene nada que hacer pero este eslizón esconde unas en la manga tiene una habilidad que le permite protagonizar una de las desapariciones más increíbles del desierto se sumerge nadando en la suave arena y se pone a salvo la víbora deja que sea este maravilloso lagarto quien disfrute de este caluroso día por la noche cuando bajan las temperaturas es cuando la mayoría de los animales se arriesgan a salir el háculos menor o gerbo de Egipto se pasa el día escondido en su madriguera bajo tierra ha llegado la hora de comer este roedor con piernas de canguros salta veloz lo que le permite recorrer hasta 10 kilómetros cada noche en busca de comida se alimenta de semillas insectos y partes carnosas de plantas al igual que la mayoría de animales del desierto se las ha ingeniado para obtener toda el agua que necesita mediante los alimentos que ingiere al no disponer de agua estancada el gerbo ha aprendido a servirse del desierto para mantenerse limpio se baña con arena la arena le ayuda a eliminar el aceite y la suciedad incrustados en su pelaje pero tiene que mantenerse alerta porque la noche está llena de peligros una víbora cornuda del desierto escudriña el aire con su lengua bífida está siguiendo el rastro de este roedor del desierto cabizbajo y cabando el ruido que hace al mantener su madriguera hace que este gerbo sea vulnerable ya que su oído es un sentido vital para detectar a los depredadores la víbora está dispuesta a aprovechar al máximo esta oportunidad el gerbo el gerbo se asusta y brinca hacia una zona segura ha perdido una oportunidad pero la noche es joven como prefiere sorprender a sus presas la víbora cornuda del desierto desaparece en la arena y espera que la cena se le acerque la noche esconde animales que dan auténtico pavor a los seres humanos como el escorpión puesto que pesa tan solo unos gramos y casi no supera los 10 centímetros este delgado y delicado animal parece inofensivo lo que es peligroso es su cola y es una zona en ella tiene uno de los venenos más tóxicos de todas las clases de escorpiones es tan letal que puede matar a un ser humano se llama escorpión amarillo y ha divisado una posible víctima este solífugo está excavando una nueva madriguera como la mayoría de animales de aquí de día se resguarda del sol bajo la arena el solífugo no es una presa fácil tiene unas mandíbulas enormes si tenemos en cuenta su tamaño corporal las suyas son las más grandes del reino animal por desgracia puede que esté cavando su propia tumba al abrir ese paso en la arena emite vibraciones en la tierra y en el aire con estos movimientos es como si llamara al escorpión a cenar el escorpión amarillo no tiene buena vista y seguía por estas vibraciones para cazar a su presa esta va a ser una lucha de titanes el escorpión amarillo no puede matar al solífugo si se acerca a sus quelíceros debe evitar esas mandíbulas letales hasta que le pueda dar un golpe mortal con el aguijón y tendrá la victoria asegurada cuando los animales nocturnos vuelven a sus madrigueras y grietas en cuanto salen los primeros rayos del sol las luchas a vida o muerte de la noche anterior quedan en el olvido del desierto el 96% de Egipto está inmerso en este desierto casi inhabitable y en el centro las precipitaciones son prácticamente inexistentes el hombre siempre ha tenido grandes dificultades para cruzar estas tierras no fue hasta que se empezaron a utilizar camellos que se pudieron consolidar las rutas comerciales a través del desierto del Sahara soplando desde el corazón de los desiertos del sur llega el viento yamsin lleva arena polvo y calor y provoca que las temperaturas sean extremas si te sorprendes sin estar acubierto lo más seguro es que te mate el sol y el calor sofocante que desprende es constante en cambio nunca llueve y si llueve en algún sitio la vida le saca el máximo partido aunque fuertes ráfagas de arena taparán elegantemente cualquier rastro de agua estancada estos pájaros pueden llegar a volar 80 kilómetros en busca de charcas como esta deben nerviosos atentos para sobreponerse a cualquier peligro al estar de pie dentro de la charca el agua les empapa las plumas del pecho de esta forma pueden llevar este preciado líquido a sus crías estas charcas son un salvavidas para muchos habitantes de esta tierra seca pero para algunos lo significan todo debajo del agua ha despertado un mundo primitivo los notostracios llegan a la edad adulta en cuestión de semanas y se reproducen sin parar porque llevan una vida frenética su mundo se evapora bajo el intenso calor del desierto y aunque ellos mueren en la tierra seca dejan enquistados los huevos de la siguiente generación el agua aquí no ha sido siempre escasa hace unos 10.000 años fuertes precipitaciones azotaban Egipto mantenían con vida vastas praderas y arboledas pero el clima cambió el agua desapareció y la tierra se quedó prácticamente desértica sin embargo sin embargo de alguna forma en algunas zonas del desierto aún crecen árboles su secreto yace en una habilidad recurrir al pasado el agua de las precipitaciones que se produjeron hace miles de años se encuentra ahora en las profundidades de la superficie atrapada en capas rocosas y permeables llamadas acuíferos se calcula que hay más de 150.000 kilómetros cúbicos de agua dulce debajo de Egipto cuando las aguas fósiles llegan a la superficie pueden formar manantiales y charcas profundas de agua llamados oasis que permiten mantener con vida a animales y personas en esta tierra salvaje los oasis han permitido que se establezcan pequeños asentamientos en esta árida tierra y la han provisto de lugares indispensables donde los comerciantes podían tomar un respiro pero no hay bastantes como para haber podido abastecer los enormes y antiguos reinos de los faraones la civilización más grande del mundo era una fuente inagotable de agricultura y con una población de varios millones de personas viviendo en este territorio necesitaban enormes cantidades de agua el agua que sustentaba a estas personas era reverenciada por su capacidad de dar vida sin embargo las primeras civilizaciones egipcias desconocían totalmente de donde procedía miles de kilómetros al sur encontramos un vasto paisaje montañoso estas son las imponentes montañas del macizo etíope enormes picos llamados el techo de África aquí es donde yace uno de los recursos más importantes para la vida en Egipto pequeños riachuelos mojan la tierra rica en nutrientes de estas altísimas mesetas pero cuando llega el monzón africano lo inunda todo 500 500 millones de metros cúbicos de agua al día pueden caer en estas tierras proporciona el 60% del caudal anual de uno de los ríos más grandes del mundo cuya agua rica en sedimentos monzónicos causaban cada año las inundaciones que abastecían al antiguo Egipto y hacían posible la agricultura este y otros afluentes procedentes de tierras lejanas forman el imponente Nilo el río más largo de África con una longitud aproximada de más de 6.500 kilómetros cubre alrededor del 10% del continente africano el Nilo fluye hacia el norte hasta el Mediterráneo y traza un camino verde a través de las tierras desérticas lo que permite que haya un estallido de vida a su paso donde las aguas del Nilo se calman y se expanden se forman pantanos uno de los sinónimos del Nilo y de la antigua civilización que sustentaron son los juncos o plantas de papiros que se utilizaron para hacer embarcaciones y pergaminos para escribir también constituyen un rico hábitat para la fauna y proporcionan un montón de presas y cobijo para el gato de la jungla con un tamaño ligeramente mayor al del gato doméstico come de todo se alimenta de roedores aves ranas e incluso se sumerge para atrapar peces sus largas patas y su cuerpo liso le permiten deslizarse con rapidez entre las cañas cuando caza utiliza sus desarrollados sentidos para cazar posibles presas como esta codorniz común pero no siempre consigue cazar con éxito en el antiguo egipto este gato tenía que ir con cuidado al acercarse a la orilla del nilo porque era uno de los platos del depredador con más reputación del río el cocodrilo del nilo puede llegar a medir 6 metros de longitud y es uno de los reptiles más grandes del mundo un depredador realmente impresionante capaz de atrapar y despellejar grandes presas como ñus y búfalos los hombres lo han temido pero también lo han venerado esta criatura que no ha cambiado desde la época de los dinosaurios es prácticamente indestructible puede vivir durante meses sin comer y sobrevivir a sequías induciéndose a un estado de animación suspendida hay mucha vida en el valle del nilo hay un montón de animales que sirven de alimento a otro animal emblemático de Egipto el escarabajo los limpiadores del mundo animal llegan rápidamente a un montículo de estiércol con él forman grandes bolas para irse rodando los antiguos los antiguos egipcios creían que un escarabajo gigante hacía rodar la gran esfera solar por el cielo como el sol el estiércol de los escarabajos también desaparece por el horizonte entierra el estiércol en la tierra y proporciona un lugar seguro para que sus crías se alimenten de él el hecho de que los escarabajos salieran de la tierra era un símbolo de renovación y renacimiento para los antiguos egipcios el milagro de la vida abriéndose paso contra todo pronóstico en este desierto esta tierra desértica es única una de las civilizaciones más grandes de la humanidad emergió de estas dunas con todo su esplendor y con ella una fuente incansable y vertiginosa de vida el agua es la clave del éxito adorada por los antepasados atrapados en estas desérticas tierras que les rodeaban su milagrosa su milagrosa presencia permite que la vida se abra paso y sobreviva incluso en el ardiente corazón de Egipto el milagro de la arena de la arena con el milagro